¡Suscríbete al canal! Los internautas notaron que el rostro de la chica reality luce muy cambiado por lo que no dudaron en hacérselo notar a través de los comentarios Demasiada cirugía, eres muy bonita, natural y estás muy plástica, te veías mejor antes, ya no tienes la misma cara de antes Fueron algunas de las fuertes críticas y a Instagram La actual pareja de Patricio Parodía decidió no responder estos duros comentarios Sin embargo, en la última fotografía que subió a Instagram dejó un mensaje más claro para todos sus detractores Me veo bien y lo sabes, escribió la popular influencer en compañía de una instantánea de su rostro No obstante, varios de sus seguidores continúan comentando que la ex actriz de Ben Baila Quinceañera Se veía mucho más hermosa antes de que se hiciera tantos retoquitos en la cara Por otro lado, Patricio Parodi y Flavia Laos aparecen juntos No terminaron su relación Los rumores se terminaron Flavia Laos y Patricio Parodi seguirían juntos y una imagen de su último viaje acabaría con la comidilla De rumores que se tejieron en torno a esta pareja Lo más extraño es que después de haber sido captados juntos Ambos habrían tomado caminos distintos en Estados Unidos Rodrigo González compartió una foto que le envía una de sus seguidoras En la que Flavia y Patricio aparecen juntos con maletas en mano Previo a su viaje a Estados Unidos Pese a que se confirmó que viajaron juntos Hasta el momento ninguno de los dos ha publicado historias de ambos La rubia se encuentra con su hermana mientras que Patricio Parodi está pasando el rato con Ignacio Baladán No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones Nos vemos en el próximo video